Uno de los más grandes retos que tenemos en nuestra generación es la seguridad. El día de hoy estamos entregando las primeras 28 patrullas JETA. Estamos hablando de 200 patrullas de aquí al final del año. Y de la misma manera estamos entregando las pick-ups, chalecos al personal. Y por supuesto no solo se trata de darles equipo, de darles herramientas de trabajo, sino también de estimular su esfuerzo y su desempeño. Sin duda queremos que la carrera policial sea motivo de orgullo entre la sociedad. Me da gusto reunirme con lo más destacado de nuestros cuerpos de seguridad del Estado. A todos ustedes mi más amplio reconocimiento por la arda labor que realizan día con día para mantener la paz y la tranquilidad social en la entidad. El día de hoy estamos entregando equipo con una inversión total de 18 millones 228 mil pesos. Y vamos por supuesto a continuar de aquí al final del año con este incremento en la inversión en seguridad.